Hola amigos, este es el tercer video de la preparación de las plantas para florecer, que es la exposición más importante de Flores de Colombia, donde se va a realizar la primera semana de agosto, donde en el Jardín Botánico de Medellín, no te lo pierdas, en Florecer, nosotros, Alma del Bosque, va a ser tres estantes. Uno está de Alma del Bosque, de nuestras plantas, que vamos a sacar alrededor de unas 150 plantas. Otro está de todos los estudiantes, que están dentro de la plataforma de estudio de Alma del Bosque, que es una plataforma virtual. Y otro está de las hortencias, porque yo soy cultivador y exportador de flores de hortencia, donde vamos a presentar unos 80 floreros preciosos, para que vean todas las variedades de hortencia y todas las técnicas que tenemos del manejo de la flor. Aquí vamos a empezar con esta cama, esta tercera cama, donde les quiero mostrar plantas que van a ir a la exposición y que ya se están preparando para ir a la exposición. Aquí les quiero mostrar esta, esta es una más de balea híbrida, que se llama Highland Monarch, y está preciosa, porque apenas están abriendo las flores, como esta flor que apenas está abiertica, pero que, la verdad, yo creo que tiene 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 flores, que está absolutamente espectacular. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otras de las lindas que tenemos acá. Miren esta belleza. Yo creo que esta más de balea va a estar, esto se llama más de balea, vamos a ver, Ionocaris, miren qué planta, miren qué planta. Para mí, es de las plantas lindas, como especies que hay en más de baleas, con una mata muy importante, de muy buena calidad, de muy buena cantidad de flores, de una floración espectacular, de una sanidad de la planta impresionante, donde todavía hay flores por abrir, lo cual hace de que aquí tengamos un futuro muy fácil, de que vamos a irnos a un muy buen lugar en más de baleas especies. Aquí tenemos otra planta que vale la pena mostrar, que se llama más de balea, ova avis, está preciosa, está en muy buenas floraciones, está de muy buena calidad, y van a ver la belleza que tiene esta planta, en la disposición de las flores, en saber que son flores multifloras, y que la verdad está, y la verdad está sensacional. Aquí hay otra planta que a mí me tiene feliz, que se llama más de balea, no sé, no sé qué especie es, pero miren la floración que trae esta planta. Se les voy a dar la vuelta, de apocitico, para que vean cómo está abriendo de bonita. Vienen todas estas flores por ahí, miren qué belleza. Está campeón. Bueno, aquí vamos a seguir con esta, que es otra planta que vale la pena, que empecemos a mirar, es esta otra miltoniópsis preciosa, miren, Blancanieves, miren qué inflorescencia, miren qué calidad de inflorescencia. Esto la verdad es para alquilar el balcón. Es una planta preciosa, de muy buena calidad, de un tamaño de flor espectacular, es una planta impresionante. Para mí es de una de las formas más sensacionales que hay en miltoniópsis, y con un gran cultivo. Vamos a ponerla con cuidado, que nadie la toque. Aquí viene otra miltoniópsis lembuayana, apenas abriendo, de muy buenas formas. Haz, hacerme un favor, volteame esta planta para que la vean todos. Miren esta, vamos a otra, déjala cargada, cargada, eso, voltea al revés, al revés, despacio, esa es otra, para que va a compartir con las bolas celestis, que es otra FCC. Muy bien, aquí viene otra miltoniópsis vexilaria, apenas abriendo. Aquí viene, aquí tenemos otra miltoniópsis vexilaria, oscura, miren qué color tan espectacular es esta planta, con dos inflorescencias. Aprovechando, aprovechando que aquí nos están acompañando, están haciendo turismo, viendo la colección, y admirando, ¿cómo les ha parecido esta colección? Increíble. ¿Qué tal? Sí, increíble. Los aromas, además de ser una colección de plantas, es una colección de aromas. A total, ¿se esperaban tanta diversidad? No, la verdad no, sí. Y los aromas son inimaginables. Ah bueno, me encanta, sigan disfrutando. Gracias. Bueno, bueno, esta es una miltoniópsis lemboallana, que también viene con dos ramas florales, apenas están arrancando. Aquí tenemos una más de valia, limax, que apenas están abriendo sus flores, aquí las ven que están abriendo, venlas, aquí apenas están abriendo. miren esta barbocela, tan linda para mostrarse, vean que, qué belleza, como está esta barbocela, de bonita, esta es una barbocela, vamos a ver cuál es la especie, a ver, es que dice barbocela, cuculata, es peruana. Listo, aquí tenemos, otra miltonióps, otra más de valia, miren cómo, esta es una más de valia, miren esta más de valia, cómo está de florecida, falta quitar ciertas florecitas, pero miren qué belleza de planta, aquí vemos otra más de valia, que apenas se está abriendo, que esto es un híbrido de uniflora, aquí hay una flor que hay que quitar, más de valia, y si, hazla, tienes que volver a voltear, y si no se desorganiza, porque si no la perdemos, siempre en la misma ubicación, se le estoy mostrando, que uno cuando, las, las, los odontoglose, uno los tiene que dejar, en el mismo sentido, porque si no se, se pierde el orden de la planta, miren, que eso es parte, de la preparación, de la exposición, miren esta más de valia, como viene, miren la floración, que trae, donde apenas van a abrir, y todas van a abrir, a la vez, al mismo tiempo, esta es una planta, que está perfecta, ya está limpia, ya está organizada, ya está excelente, para salir, al reinado, de, florecer, en Medellín, bueno amigos, espero, que les haya gustado, esta cama, porque es que, se las voy a mostrar, todas, les quiero, mostrar, todo lo que estamos preparando, porque tenemos, muchas flores, para mostrar, mucha calidad, para mostrar, mucha cantidad, para mostrar, y si tú, te quieres animar, a conocer la colección, de primera mano, te espero, aquí de turista, para que veas, esta bella colección, te vas a, te vas a traer, te vas a traer, un escafo céfalo, que nadie me puede olvidar, para cerrar bien, mira este escafo céfalo, la floración que trae, y, y, hay que prepararlo, y nos falta, quitar semillas, maquillar un poquito, pero este escafo céfalo, está precioso, donde, seguramente, lo vamos a llevar, a que haga, un excelente papel, listo, terminamos, con esta miltoniopsis, que no se las mostré, mire que belleza, de miltoniopsis, apenas, falta por abrir esta vara, pero mire que belleza, de calidad, de planta, y colorido, de estas cascadas, estas cascadas, que tienen el nabelo, es algo, absolutamente, precioso, y, y,